Espero que haya responsabilidad a la hora del tratamiento de esta ley porque lo que salió de diputados a todas luces es irracional, irresponsable. Yo le planteaba recién en la reunión de comisión, durante muchos años no se quiso tratar los temas importantes los que aquejaban a los argentinos. El proyecto que envió el presidente al Congreso, el presidente en extraordinaria mandó un proyecto al Congreso para ser tratado. Con la racionalidad del esfuerzo compartido. El proyecto del presidente le impactaba a la Ciudad de Buenos Aires en 700 millones, pero entendemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo en el marco de que el trabajador tenga más plata en el bolsillo, que tenga mayor poder adquisitivo, que se baje de este tributo que erosiona el dinero de cada uno de los ciudadanos, pero con racionalidad. Entonces ahí estaba el esfuerzo compartido. El proyecto que envió el presidente de las naciones extraordinarias. Cada uno de los gobernadores dijeron que le hace mucho daño este proyecto de las provincias. Entonces nosotros tenemos que apelar a que esto no suceda.